Secuestro y violación bajo amenaza con arma blanca. Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. Su Eduardo Serrano pregunta, mi hijo está siendo acusado de secuestrar y violar a una joven de 17 años cuando hacía deportes en el parque. Después de 5 meses arrestan a mi hijo bajo efecto de droga. La cosa es esto y esta es una cosa muy muy serio. La razón es porque si una persona secuestra a alguien con la intención de violar o de hacerle algo sexual, eso conlleva una pena potencial de vida en la prisión estatal. Obviamente también va a haber registración sexual por vida, pero vida en prisión estatal es la sentencia potencial por esta ofensa. Eso va a ser muy importante en este caso colectar todos los textos y las llamadas telefónicas que se ha hecho entre el acusado y la supuesta víctima. Obviamente si hay evidencia indicando que esto se hizo con consentimiento o que su hijo no lo hizo para nada, eso va a poder ser usado para convencer a un jurado potencial de que le retiren los cargos o que la fiscalía le retire los cargos a su hijo. Porque estos casos tienen investigaciones muy extensivas, muy extensivas donde se tienen que estudiar todos los textos, las llamadas telefónicas, las horas de las llamadas. Y también existe un concepto que se llama ping, donde pueden en efecto saber dónde las personas han estado con sus teléfonos celulares. Y basado en eso se puede hacer una determinación para ver si esta persona en actualidad secuestró a la muchacha o no. Porque si la muchacha está en área X y el muchacho está en área Y, pues va a ser un poco difícil enseñar que él la había secuestrado. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Arila Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. Estamos aquí localmente en el área de la Bahía, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800 es el número de teléfono para hacer una cita en nuestra oficina. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de mentirle al juez sobre una violación. Y ustedes que han sido acusados por haber cometido un delito, que nos están viendo en YouTube o en Facebook, posiblemente tienen miedo porque no saben a quién preguntarle y le da pena preguntarle a amigos o a familia, no se preocupen, nuestra oficina ha resuelto más de 6,000 casos criminales aquí en el área de la Bahía. Hablamos español y tenemos la experiencia para resolver su caso penal. Se llame hoy mismo para hacer una cita gratis. Ten buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.